Una idea que fue impulsada por la comuna de Chihuayante en la región del Bío Bío y que rápidamente fue sumando municipios adeptos. El alza continuo en el gas licuado de petróleo usado a nivel domiciliario ha llevado a explorar ante la ENAP la probabilidad de convertirse en distribuidores locales minoristas, tal que es una de las que ha consultado sobre la materia. La buena idea es que hay que replicarla y hay un cobro excesivo de acuerdo a los antecedentes que se manejan por el tema del gas y por eso nos hemos querido sumar a lo que ya hizo la municipalidad y la comuna de Chihuayante a través de su municipio donde ha solicitado que sean considerados como proveedores de ENAP. Lo mismo queremos replicar nosotros a través de la Corporación de Desarrollo, solicitar a ENAP que se nos considere como proveedores y también establecer esta iniciativa de gas comunitario para nuestros vecinos, gas a bajo costo. Todo surgió tras el estudio de la Fiscalía Nacional Económica que desliza una posible colusión de las tres grandes marcas que lo distribuyan en Chile. Es una idea que actualmente está a la espera de una respuesta por parte de la principal proveedora del combustible en el país. En ese intertanto definiremos también cómo se focalizará, pero creemos que es fundamental que todos estos sobreprecios, todos estos abusos en definitiva sean corregidos y nos haremos parte de esta gran iniciativa. Hemos realizado el oficio y vamos a esperar la respuesta por parte de ENAP, nos estamos sumando a otros municipios y esperar que la respuesta sea favorable en el mediano plazo para iniciar también toda la parte logística y cómo se focalizaría esta ayuda a nuestros vecinos. Talca no es la única comuna de la región que inició estas gestiones. Maule confirmó que se sumó a las conversaciones para distribuir el producto entre sus habitantes. Por lo tanto, este alcalde también está pidiendo mayor información y se está contactando con la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, para ver la posibilidad de poder nosotros también llegar a algún acuerdo y poder traer un gas más barato para nuestra comuna, un gas popular como se dice. Chihuayante, que lidera esta negociación, comprará las cargas a 10.500 pesos cada una y las comercializará a 15.000 pesos. Maule pretende seguir este ejemplo, lo que significaría un ahorro del 50% para los usuarios. Esto se está conversando con esta empresa para ver cómo podemos llegar a un buen término, pero también tengo que decirlo que esto puede resultar o no puede resultar, porque yo creo que todos los alcaldes del país queremos lo mismo para toda nuestra comuna, así que yo creo que todos los alcaldes están comunicándose y de alguna manera viendo la fórmula de poder llegar con un gas más barato para toda la gente, para todos los consumidores. Hasta la fecha, cerca de un centenar de municipios de todo Chile se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la ENAP, todo con el fin de convertirse en una alternativa más económica frente a la sucesiva alza en el precio de los combustibles. Gracias. 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 Gracias.